Paula Arias, la que manda Llego pa' la disco con mis amigas solteras Vamos pa' la barra, pido una botella Llegaron las más bellas y a las envidiosas hoy les vamos a enseñar A mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover ¿Por qué no te ubico? A mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover Lo que necesitas, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover No lo haces como yo, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover La que manda llegó, yo quiero retar a la que dice que me gana Tú estás en nada, muñequita y porcelana Movimiento sensual todos los fines de semana A todas las destrozo como se me da la gana La reina de la banda, la reina de la ganga Con estas caderas hoy formo la parranda Tus movimientos son bambas Pero tú no tienes que retarles porque yo soy la que manda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Llegó la que manda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La reina de la banda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Llegó la que manda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La reina de la banda Si tu novio es el que me mira, mira Es porque lo mío le encanta, le fascina Si tu novio es el que me llama, llama Es porque no le gusta lo que tú le hacías Llegó la que manda, envidiosa arranca Tu plante pa' la banca Te voy a dar clases Yo sí le hago lo que tú no le haces Llegó la que manda, envidiosa arranca, suplente pa' la banca Te voy a dar clases, yo si le hago lo que tú no le haces Y a todas las que me quieran retar, quiero que sepan que yo estoy bien dispuesta Porque yo, yo nunca me voy a dejar Llegó pa' la disco, con mis amigas solteras Vamos pa' la barra, pido una botella Llegarán las más bellas, ya las envidiosas hoy les vamos a enseñar A mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover ¿Por qué no te ubicas? A mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover Dejando lo que necesitas, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover No lo haces como yo, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover La que manda llegó, en la calle se comenta que ya estoy sonando En la calle se comenta que ya estoy rompiendo Yo soy la morena que le mete, ellas son las estudiantes y de mí están aprendiendo Lo que mato una vez nunca vuelve a nacer, no te metas con esta mujer La discoteca es mía, la botella es toda mía y la fama que yo tengo no podrás tener Tú eres envidioso, una víbora venenosa, lo mío es otra cosa, tú vas a perder No quieras compararte, mucho menos igualarte, con la reina de la pista no hay más na' que hacer Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, llegó la que manda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, la reina de la banda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, llegó la que manda Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, la reina de la banda Las más bellas y a las envidiosas hoy les vamos enseñar a moverla 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 Amo Moverla Moverla La que manda llegó Mueve Mueve Están listos? Mueve Porque yo me voy para el siguiente nivel Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Paula Arias, con esta me fui, con esta las mate La que manda Junavey, Giro Ángeles, Pacific Music Estamos matando